A la nochecer te dije así, oye mi amor, vámonos a tu terraza, perdámonos Mirando la luna brillar, mirando la estrella fugaz, oye mi amor, dame tus manos y te agarraré de tu cintura Me darás mucho cariño, te tocaré toda la piel, dándonos besos de luna, dándonos besos de estrellas Que electricizan toda mi piel, que brilla como un ángel Podemos brindar, mirar al cielo, en esta ternura yo me pierdo Te amaré con sentimiento, mirando la luna brillar, mirando la estrella fugaz Pidamos hoy, un deseo, que dure siempre este amor sincero En esta noche ideal, antes que salga el sol al lundar Dándonos besos de luna, dándonos besos de estrellas Que electricizan toda mi piel, que brilla como un ángel